Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargazo Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo Me pasaría la vida triste y amargazo 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 Me pasaría la vida triste y amargazo